Nazareno Casero donde entre otros va a estar el señor Nazareno Casero que vamos a charlar al respecto con el caballero en un ratito nada más. Exactamente, qué placer, el momento que la televisión le dice que sí al cine. Sí, sí, fue un momento muy importante, me invitaron hoy domingo, bueno, yo estaba en casa en Bombacha de Campo y Corpiño de Campo también y bueno, gracias por invitarme, una fraternidad muy intensa la que se ve aquí. El cine y la tele se podrían dar la mano. Se abrazan. Se abrazan. Y se dan un beso en las mejillas. ¡Gracias!